Fue un abrazo muy poco de los dos lados, lo vi un hombre muy grande. Me di cuenta que yo ya estaba una mujer grande también. Realmente con el paso de esto, desde que iniciamos la página y todo, me di cuenta de que hay personajes muy nefastos de estos médicos denunciados. Y yo creo que de los pocos que van quedando vivos y que sí se puede hablar, porque eso es indegable. Brogy, si bien yo y él hemos tenido un encono muy personal, muy marcado con las demás personas que han ido a preguntarle sobre su identidad y que él figuraba, eso siempre lo dije, Brogy le dice la verdad. Vos vas a ver diarios de ese diseño que digo, a mí no me dice, pero a los demás le dice. Fueron a hablar dos compañeros, Brogy les dijo que en ese año no estaba, que es una realidad, no estaba en pico. Antes de salir la nota de ese 5N, yo estando en Buenos Aires sabía que la nota iba a ser fuerte. Si hablo con Brogy, si hablo con Brogy y al menos nos corremos de esta balacera que puede llegar a ser. Ya vine para 25 años y dice, de los 15 años, es terrible. Esto se está haciendo una bola de nieve. Acá hay familias, usted tiene su familia, yo tengo mis hijas criándose en algo que no es lindo. Ya es cruel. Pero Brogy sigue diciendo que de mí no sabe. Que sí sabe de los demás mencionados, de los familiares, de otras personas, pero que de mí no. Le propone que viniésemos a pico y que a él le gustaría tener una rueda. Y la verdad me sorprendió. Lo que dije hasta el día de hoy lo sostengo. Lo que dije hasta el día de hoy lo sostengo. Las partidas firmadas por Brogy están. Eso se puede. Las pruebas lamentablemente se puede ir a tribunales y ya está. Sí, puedo decir que esta vez el encuentro fue totalmente distinto del que tuvimos hace años. Fue un abrazo mutuo de los dos lados. Lo vi un hombre muy grande. Me di cuenta que yo ya estaba una mujer grande también. Le dije, basta, estamos haciendo bolsa. Los dos en ese abrazo decidimos ingresar a la casa, hablamos. Fue una charla de cinco horas y nos planteamos que yo intentaba confiar en él. Empezar de cero, como quien diría, ni siquiera intento confiar en él. Porque si empiezo a atar cabos, viste, siempre. Creo desde ayer lo que él me plantea y él cree lo que yo le planteo. Hoy la búsqueda mía es mi identidad. La búsqueda de Broglie es si realmente confío, como te digo, que empecé a confiar desde ayer en él. ¿Por qué es lo que quiero? No quiero ver a un hombre de esa era mal. Si no es la intención de tu búsqueda. Si hubiese hecho lo que hubiese hecho, como dije siempre, hay una justicia. Hay una justicia social. Yo quiero mi identidad. Y justamente la justicia, hoy a través del fiscal general, daba a conocer que tres de los casos, tres de estos casos van a quedar aquí en General Pico, se van a continuar investigando aquí y once van a pasar a la justicia federal. ¿Eso crees que es un avance en la investigación o que puede llegar a desviar un poco? Para mí es un cachetazo. No que nos diga la justicia de Pico. No. Es un cachetazo que nos puede dar la justicia federal de Santa Rosa. Lamentablemente, espero equivocarme, estudio de derecho. Debería ser más cauta y medida en las palabras, pero yo estudio para abogada, no para jueza. Y lamentablemente, mi caso en la justicia federal de Santa Rosa no tuvo el mejor fin. Esperábamos, que ellos lo saben, de que se citase acá a declarar al menos testimonial. Brogy, que está vivo, Meduz, que está vivo, Martí, que está vivo. Espero que al menos esta vez, si Santa Rosa no resuelve algo, que podamos llegar a Cámara. La intención es llegar hasta... Hasta las últimas consecuencias. ¿Sabés qué pasa? Lo mío, como se lo decía ayer a mi compañero, ya está. El mío es cosa juzgada. No hay vuelta a tasa. Pero los que vienen sí tienen una posibilidad. Y si lo que yo pasé sirve, no fue en vano este camino.